Muy bien chavales, soy Caramelo y hoy estamos en Rainbows y hoy estamos con el grandote de Pablotas ¿Cógete un personaje para Rusia? Pablete, cógetelo que vamos a pegar un buen... una buena canelita a los pavos estos Vale, vamos 0-1 porque en la primera ronda nos han pegado unas tompeadas guapas, ¿vale? Nos han echado en plan la cara, pi-pam-pum-pam Pero escucha, super agresivos todos, ¿vale? En plan, muy agresivos Yo he muerto de Spawking, ¿vale? O sea, ha salido un tío Bueno, de hecho los voy a poner, la verdad, los pondréis si me acuerdo de fondo, ¿vale? Lo que ha pasado ahí en plan... Para que veáis, yo pensaba que se iba a esconder, no se ha escondido Digo, pues si quisiera, la verdad Van desflipaditos, ¿sí, amigos? ¿Vais desflipados? Tranquilos Os voy a cortar yo ahora mismo el rollete, aquí con el Pablete No te preocupes, amigos, amiguetes Tío, poeta, tú Así que vamos a pegarle un ruseito porque son todos... Encima son esos, de estos que salen y... Aunque se peguen 10 minutos fuera, se quedan 10 minutos fuera, ¿vale? Entonces piensas como que son inteligentes, piensas que son... y listos y... Y al final va a pegar con el martillo en la cara ¡A ver! Vale, en plan... ¿Qué quieres salir fuera? Vas a salir fuera, pero tus dientes por delante ¡Pum! ¡A tope! ¿Por dónde le vamos? Pues podríamos ir por el principal, ¿eh? Vete conmigo, patio almacén Vamos a ir por la ventanita y vamos subiendo por... Por tiburón, ¿vale? Vale, vamos a entrar por la ventana de abajo, ¿vale? La que va directamente a la sala esa de juego Pues no sé, porque la gente es más random que... Rompa, yo rompo, yo tengo... Tengo flecha Vale, rompi y le das, ¿vale? No, cabrón, por aquí... Vale, venga, va Tengo una casa Tengo un pavo aquí Pato el lime de mi padre, caramelo ¡Uf! ¡Buena! Yo ahora sí quería por... Giga random, tú Que estén aquí dos pavos en piano, ¿eh? No lo entiendo No estamos aquí, ¿eh? ¡Ok, amigos! Vale, pongo al cubierto ¡Cover behind ya! Está cerrado el 3-ganje, ¿no? No, vale, es una de estas ¡Cuidado, miguito! Mira usted, para acá ¿Cómo tengo la arma? Perfecto ¡Ya, eh! ¡Toro, toro, toro! Ya adentro ¡Venga, amigo! ¡Hasta luego, amigo! Pero, escucha Te digo una cosa Giga random Y contra esta gente tan random Hay que jugar súper agresivo ¿Vale? Porque... Si ellos juegan Como... Bueno, como simios Como monos, ¿vale? A nivel de... No de impéciles Sino a nivel de que van A todos los lados Se ponen en sitios sin sentido ninguno Tienes que hacer lo mismo Sí, sí Cuando nosotros decimos Va como un mono Porque va sin pensar Va tirando para adelante Y... ¿Hacen lo mismo? Hombre, claro Vamos a hacer lo mismo Tengo yo las manos De... Bah Más fría Al ya cristal tumbado Sí Esperando a que alguien Subiese por la ventana De arriba del tiburón ¿Sabes? Incluso se hace El pavo de tumbado En medio No sé Ah, ¿en serio? Sí, sí O sea, estaban esperando Sí, sí Esperamos que la isla Estaba igual Estaban los dos en el mismo sitio En vez de estar... No sé A lo mejor uno en... En literas Otro... Uno en piano Sí que me puedo ir a esperar ¿Vale? Uno sí Pero ahora los dos metidos ahí No sé La verdad Es un poco El extraño, ¿no? En esa posición Y además El Jagger Que era el... El flipadino de antes Sí Sí, sí El Jagger Era el de antes Que se queda... No sé Que sale afuera Hace spunkies Se queda 10 minutos Fuera haciendo spunkies ¿Sabes? Haciéndose el guay Digo, ¿vas del guay? Tiene que haber pegado El martillo en la cara ¡Hachanta! Hacen la primera del día ¡Boh! ¡Boh! Pero nada Ahora en serio, gente Contra este tipo Yo sé que estamos siempre Haciendo un poco de coñas ¿Vale? Un poco de imbécil y eso O yo qué sé Para que sean también Entretenidos los vídeos Pero eso Contra equipos así O jugadores que son muy agresivos De estos que van Como yo digo De flipados Vale, pero coño A un grupo de jugadores Me dé la gana Cuando ven así Tienes que jugar Mucho más rápido que ellos ¿Cómo? Pues le pegáis un ruseo Vais en pareja O vais solo Si vais solo Es bueno Porque así Hacen menos ruido Ahora Si vais en pareja Pues bueno Tenéis esa oportunidad Pues bueno Tira por ahí Esa ventana No, no Tira Vamos a pegarle Abre una mejinina Vale Vale Garaje de momento Nada Estoy viendo A tu derecha Derecha limpio ¿Vale? ¿Cuánto momento? ¿Quieres ir de nuevo Por tiburón? Vale Ves entrando al garaje Vale Ese lo he marcado arriba Vale Tienen Uah Va a ser complicado Venga Ojito ¿Vale? Que puede haber gente por allí Tienen cap cam ¿Vale? Vamos a comernos Todas las trampas Que haya y más Lo peor eso Que es la primera partida ¿Vale? Que es el Vale Creo que tenemos Un dog Piendo pixel Para la Para la Pillo al fondo Biting Alibing Toro Buah Que todo grande Mi madre Escuchame Toro Buah Que malo Que soy Tú Me ¿Qué? ¿Uno? One more right? One is okay Okay Explota Hoy me la pega el tío Es que no te he sentido O sea, me lo esperaba en la esquina Me tío, esperándole que a su compañero Le ocurriera desde compresor O sea, desde la conexión, es súper random Mira, os lo digo, os pongo ya Esto es una anécdota, ¿vale? Para la gente que vea mis directos y tal, ayer habría visto en plan Tío, hicimos cinco partidas, ¿vale? Las ganamos las cinco Pero fue tan random que, mira, estamos jugando Con crítica y fue en plan Ay, ha tardado mucho Fue tan random, tío, de hecho de Hasta él me lo dijo en plan, caramelo En plan, que son muy malos, le digo a los otros Dice, no, no, todos Nosotros en plan, tío, pero si es que estamos en patino 2 ¿Qué cojones pasa? Dice, no, no, es que cada vez es peor Y es cierto, o sea, desde hace Mínimo un par de temporadas, como la gente está rankeada Alto de anterioridad, ¿vale? Porque se busteaban con cobres y tal Para llegar a un rango alto ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que aún conserva esos rangos altos Entre comillas ¿Qué pasa? Pues luego tenemos personajes como estos En plan, que son súper random Un tío ahí, no sé, es que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Es que también, tú ponte Que ahora mismo en Red Mochit Es que Red Mochit cuesta nada Entonces, una persona, un hacker Perfectamente, se compra otra cuenta Y bustea a otra persona Claro Pero estás en un rank Y puedes jugar con quien quieras, ¿eh? Y aunque no estás en un rank Si es hacker, de cuál es el rango que se lo va a bustear ¿Qué pasa? Que luego te encuentras gente súper random Por ejemplo, este tío ¿Qué cojones hace? Tira en el suelo, en plan Es que, de hecho, tiene un tío detrás suya Y se pone ahí para que lo vean desde esa puerta Es que no tiene ningún sentido ¿Sabes lo que te digo? O sea, pero, es más Vamos, lo voy a poner ahora mismo un ejemplo visualmente Gráficamente, para que la gente lo entienda Es que no tiene ningún sentido Digo, vale, digo, está a la derecha Digo, si está Si está ahí Digo, solo puede estar en un sitio Más que nada porque si no lo mata el compañero que está en la puerta Giga random, tío Mira, os lo voy a comentar Mira, la Sofía estaba por aquí, vale La compañera estaba por aquí Pues si el compañero se asoma Va a ver al tío que está aquí Es que estaba aquí, aquí tirado ¿Quién cojones se pone aquí tirado? Vale Lo normal es que esté aquí Cubriendo esto Y un compañero allí cubriendo esta zona Pero es que hay gente muy random Y sea el rango que sea, vale Que yo no estoy diciendo Que sea por cobre o por bronce o por plata No, no, no En cualquier rango Que nos ha pasado De estar en platino 1, platino 2 Y la gente que ni refuerza En plan, la gente que se queda en punto Es que ni refuerza Y se cae tan en punto En plan, pues ¿qué jones es esto, tío? Como que a veces hay menos niveles en estos sentidos, tío ¿Quién eres? Vale Del otro, nada más que me ha dado uno El random Lo más también es nivel 30 y algo No, nivel bajito, la cuenta Sí A ver, perfectamente puede ser una suma Sí, sí, claro No, no, no Sí, sí Yo no he dicho loco Nada Mira el nuestro Dos Tres tíos aquí No entiendo O sea, estoy yo cubriendo escaleras Y de repente si viene el Maybe cover other position Jager Or Doc Nada Aquí está descubierto un spot En Coconut Bra Y ya está haciéndolo él Vale Pues nada Me toca moverme No, enseñaros a ti Chicos, vamos Tengo yo dura Tengo yo dura Genial El espián Sí Venga conmigo la Twitch La Twitch No hay nada Esto no hay No hay nada Es que lo digo, han de puto flipado, hostia Puta pistola ahí como Y además iba apuntando desde antes De salida de cobertura O tenían drone Que seguramente puede ser Pero a esto me refiero en plan Tres tíos, no estoy con la misma posición Súper random, no sé, no tiene ningún sentido Últimamente no Tío, pero si está viendo la puta cabeza de Ivana Pero es que esto qué es En serio, o sea, tiene la cabeza de Ivana Que es un puto pegote detrás del billar Mira a Ivana Agachada con todo el pegote y todo el de espalda Y no da ni una al tío ¿Qué es esto? ¿Pero qué rangos son estos? Dios mío, qué gente más random ¿Cuánto vamos encima? Uno, tres Uf, ya, mira, te digo Es que esta partida, nada más que le voy a subir Para que veáis el tema de Cada vez esto es más random Que no tiene ningún sentido A ver, yo lo he dicho Yo muchas veces he dicho lo mismo Yo iba también a hacer un vídeo De este estilo hablando sobre este tema Porque es lo que tú has dicho antes Llevamos bastante Dos temporadas, de hecho, yo creo Que pasan estas cosas Que sé, que sé Que es súper random Pero tío, si tenía al Doc Que en este caso estaba, bueno No estaba mal Porque ha llegado antes que cualquiera Piqueando la ventana de literas Luego teníamos un Jagger Que ha estado subiéndose en una barandilla Y se ha quedado la barandilla todo el rato Pese a que me estaba viendo a mí Cubrir las escaleras En plan, tío ¿Qué coño haces aquí? En plan, tírate mal por saco, hombre Pues nada Habré visto un spot de The Coconut Bra Y te digo Oh, mira, mira He visto esto The Coconut Bra Y vamos a ganar Gracias a esto ¿Qué pasa? Un tío nada más que de los nuestros En piano y ya está ¿Qué pasa? Lo maté y ya está Madre mía, tú Llega random Y en serio Me cabrea mucho esto Porque es en plan Actualmente hay gente nueva Que yo que sé La mejor su meta en Ritmo 6 Es actualmente llegar a Platino Pero es que es en plan Tío Es que actualmente Platino Es como si fuera Plata O sea, no es ¿Sabes? Y lo peor es que Platino Es lo anterior de Diamante Que se supone que es del mejor rango ¿Sabes? Quitando obviamente Champions Pero no sé Me parece súper random En la SMUR Estamos ahora en Platino 2 Pero por eso Os lo juro Ayer Se me... Mira, estamos en directo Bueno, ayer Cuando vosotros vayáis a ver este vídeo ¿Cuál es otro día? Ganamos 5 partidas Pero 5 partidas De 4-0 4-1 Pero escucha Sin hacer nada En plan Pero esta gente Que estábamos solamente 2 en equipo Estábamos Critical y yo ¿Vale? Ya está No sé, es súper random Cuidado con toro, ¿vale? Si te van a venir por... O sea, por tiburón Vale, van a venir seguramente por... Tiburón, ¿vale? Mirad esto ¿Qué cojones hacen 3 tíos en garaje? ¿De nuevo? ¿3 en garaje? Vámon Tenemos 2 bombas, chicos Vámon Que no, no entiendo, tío Una persona debajo de tiburón Ahorita, ¿vale? Ay, qué pena Que no me ha pusiado Y además lo que he dicho En plan Vamos, tío En plan Tenemos 2 bombas ¿En serio? ¿Estás 3 tíos en garaje? Más de lo mismo Escúchale un tiro Todos para acá Ya ni nadie en garaje Aguántale, boleta Aguántale Tranqui, tranqui Aquí tengo cámara Míralo Es que Amazing No, es que son impresionantes Los No lo creo Me pegas puto Walvan, tío O sea, que esto ya es De risa, tío O sea, es que El equipo es de risa ¿Te das cuenta Como el 2 que ha ido a pusiudarle Pero en plan Sin cabeza Sin saber si era lo que había ahí? Sí, sí, es verdad Y luego No sé Ha sido super random, tío Y luego el bat Yo creo que ni me estaba viendo Tú Mira este No sé Gente Lo siento mucho Pero la gente es muy random Te digo en serio Muy random No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido La verdad Tres tíos No sé En fin Un placer No obstante Me lo paso en estas partidas Porque en plan Tío, que gente más puto random ¿Qué es esto? Bienvenidos al nuevo Al nuevo Al nuevo cobre Madre mía Adiós 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 Gracias por ver el video.